Se acaba de aprobar hace relativamente poco una reforma a la ley eléctrica. Incluso se impugnó, se presentó una controversia en la Corte porque no querían que se declarara constitucional la nueva reforma a la ley eléctrica, cuyo propósito era precisamente poner orden, planear, porque con la reforma energética se le dio mangancha a las empresas particulares, sobre todo a las empresas extranjeras. Ellos usaron el propósito bueno de las energías limpias, renovables, pero para hacer jugosos negocios. Ahora ya se resolvió por la Corte de que se necesita la planeación de la Secretaría de Energía porque era un desorden. Cualquiera podía poner un parque de generación de energía eólica, solar, y la Comisión Federal de Electricidad fue tratada como una empresa más y de segunda, la Comisión Federal de Electricidad. Se le dio todos los privilegios a las empresas particulares, sobre todo, repito, extranjeras. Entonces, ahora ya se va a controlar esta situación para que quienes entregan sus terrenos, reciban lo que por justicia les corresponde, que sean acuerdos justos en donde están las torres. Esto ya lo va a hacer la Secretaría de Energía. Gobierno de México